Muy buenas y como cada lunes toca felicitar a alguna de vosotras y hoy quiero felicitar a Vero que hace poquito le hice una entrevista y nos contó toda su historia y brutal todo lo que nos explicó y las sensaciones que ha tenido en estas primeras semanas dentro del programa. Como siempre os quiero presentar sus métricas, ya empezó justo antes de abril, la última semana de marzo y en estas primeras 12 semanas ya lleva unos 8 kilos perdidos y 8 centímetros de cintura. Como ya sabéis el tema del peso, métricas es importante pero no es lo más importante y en su caso pues sí que es algo que resalta pero también todo lo que ha mejorado a nivel de mentalidad, a nivel de hábitos, a nivel del día a día. Y fijaros aquí, os voy a poner estas dos imágenes, la primera es de su primera semana que ya pues partía de un nivel pues de que no entrenaba, no hacía ejercicio, era bastante sedentaria aparte de tener un trabajo que trabajaba siempre de pie pero no hacía entrenamientos de fuerza ni nada. Entonces aquí pues nos comentaba de que la setadilla cerca a búlgara le mataban muchísimo, que no tenía equilibrio, o sea que partíamos de un nivel bastante bastante bajo, no es una persona que lleve años entrenado. Y otra cosa a destacar que esto me lo envió hace poquito es el tema de cómo ha evolucionado en cuanto a la alimentación, ¿vale? Y es que, pues bueno, estuvo unos días fuera y se dio cuenta de que su cuerpo le rechazaba mucha comida rápida, comida basura, comida frita, llamarle como queráis. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar un plan, de quedarse saciada con todas las comidas, de nutrirse muchísimo gracias al menú, cuando ha ido fuera y ha querido volver a esos hábitos que tenía anteriormente, su cuerpo se lo ha rechazado. Y esto es algo muy, muy importante, ¿vale? Porque indistintamente, ahora que viene verano, pero indistintamente de que sea, pues yo que sé, Navidad, Santa Santa, da igual la época del año. Tener este cambio de mentalidad y este cambio de hábito respecto a alimentación es lo que te garantiza muy buenos resultados, poderlo mantener para siempre, no tener ansiedad ni picoteos y relacionarte muy bien con la comida, ¿vale? Es que esto es la clave y que, lógicamente, ella ahora ha pasado a la segunda fase del programa, ¿vale? A los siguientes meses y va a disfrutar del verano, va a seguir, pues siempre va a ser su vida social, irse tomando algo, lo que sea, y va a seguir viendo resultados. ¿Por qué? Porque está cambiando la mentalidad y está mejorando mucho su relación con la comida. Y aquí vemos cómo está, pues como siempre, los resultados, fijaros, ha perdido muchísimo volumen en todas las zonas del cuerpo, en abdomen un montón, en los brazos también, las piernas una barbaridad, todo el volumen y el porcentaje graso que ha perdido. Por ejemplo, aquí de espalda también se nota muchísimo, fijaros, la espalda ha perdido mucha grasa que tenía acumulada en la espalda, los rollitos han desaparecido, en la zona lumbar hemos producido mucho diámetro, fijaros las piernas, la flacidez que tenía al principio y fijaros ahora, mucho más lisas, más tonificadas, lógicamente es el objetivo que tenemos ahora de cara a los siguientes meses, pero el cambio ha sido brutal, pero como os he dicho al principio, ya no solo por el cambio a nivel físico o métricas, sino el cambio de mentalidad en su día a día, el que está progresando en ese sentido y está entendiendo mucho mejor, sobre todo con el tema de alimentación. Entiendo perfectamente que no ha de privarse de nada, que puedes ir disfrutando de su vida social y viendo resultados, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando va fuera, cena, come o lo que sea, aunque sea fuera del plan, al día siguiente vuelve al plan, si tiene que entrenar, entrena, lo que sea y eso tiene súper claro desde el principio, porque va siendo todas las pautas que le vamos indicando. Así que, enhorabuena por ello, Vero, ya lo hablamos en la videollamada, en la entrevista que te hicimos. Nada, con esto os quiero hacer ver de que la clave siempre, siempre está en mejorar esa relación con la comida, en no prohibirse, en no culpabilizarse, ni nada que sea negativo a nivel de pensamiento, sino aprender a que todos los alimentos tienen cabida, pero también hacerlo con cabeza y, sobre todo, entrenar muy, muy fuerte, que es lo que nos va a hacer que podamos mantener resultados durante todo el año, ¿vale? Así que, como siempre, espero que empecéis la semana a tope, que os motive mucho el caso de Vero, que os inspire, que lo cojáis como motivación para ver que vosotras no sois diferentes y espero que la semana que viene seas tú a quien felicite de manera pública.